¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Espero que estén súper, súper bien. Estamos con el cuarto videovlog. Como les comentaba, estamos en el cuarto videovlog. Hoy voy a ir a que me arreglen el iPhone porque le compré batería nueva y no me funciona. Entonces yo no entiendo qué es lo que le pasa. Entonces voy a ir a que me lo arreglen. También quiero hablarles un poco del video que subió Kika Nieto, que la verdad a mí no me gustó demasiado. ¡Eh! ¡Pillados! ¿Qué hacen? Tareas. Ok, les compro el coro. ¡Eh! ¿Tarea de qué? Eso ya es como un castillo y cómo lo hacen. A ver, ¿cómo quedó mi ser músculo? A ver, enfócate. Pues quedó bien. ¿Vas a ser diseñador gráfico o qué? Bien chingón. ¡Esa es! A él le gusta dibujar. No, pero el señor es que le gusta dibujar. ¿Y este de aquí no también es suyo? Algo más bien grande que en la cartelera es cierto. Es que... Es que este lo dice como hace. Yo como me voy a pasar un tiempo haciendo un dibujo bien chingón en este. Sí. Pues sí, ¿no? Ajá. Bueno, o sea, supuestamente está la base. Y aquí está, como la acabé de mostrar. Ese ya es el punto. Aquí mi compañero tiene un canal. ¿Vas a hacerlo? Ya, por lo que hoy tiene 20, ¿no? Sí, te suscrito. ¡Ay! ¿Usted va a subir a YouTube? Sí, lo voy a subir porque eso subió. ¡Ojo por el copyright! ¡Ojo por el copyright! ¡Ay, copyright! No, eso no importa. Está abajo porque está la música. Ya sueno, claro. Acá está el amigo de él que está haciendo tareas. Bueno, yo me voy a arreglar el teléfono porque necesito... Él es el simio músculo mutante enterado genéticamente en un laboratorio subterráneo. Bueno, oigan, ¡chao! ¡Bye! ¡Nos vemos a las tareas! ¡Bye! Yo voy a checar una meta de arreglar el teléfono. Hay alguna pregunta. Es que mira, yo compré una pila por internet. Y me sale en el teléfono, pero el teléfono no quiere prender. La última vez la batería, la de él, se infló, entonces la sacaron. Para que no señale el teléfono. Cuando le metieron la nueva, no quiso prendernos. A señales, le ponen a cargar, no cargan, no sé. El teléfono 5C. ¿Pero? Si puede llamar. Hájale, voy a pagar. A ver si de pronto tiene un costo la revisada o qué. Sí, la revisada tiene un costo. Ya la arreglo ya va por acá, pero ya se ve. Listo, vale. ¿Cómo traigo? Sí. O sea, no le sirve el táctil, pero sí de imagen. Y le dije, no, pues yo creo que el poder de la batería tiene que hacer la mazanita y algo. No, no, nada. Es que nada. Si quieres, pero la revisamos de una vez. Hájale. Eh... Entonces, vamos para acá. ¡Ay! ¡Qué bello paisaje eso! ¡Qué bello paisaje! ¿Sí o no? Como yo les quería contar... Ah, ¿ustedes vieron el pedacito que yo les dije que iba a mandar a arreglar? A revisar mi iPhone para mandarlo a arreglar. Bueno, pues, ¿cómo les explico? Listo, yo ya me quedé. Ustedes vieron un pedacito, pues, cuando entré a la tienda y todo. Entonces, bueno, le conté al muchacho lo que le pasaba el teléfono. Y el del muchacho me dijo, sí, espérenme de ahora. Yo lo reviso. Ajá. Esperé media hora. Estaba viendo, pues, los comentarios que me están colocando en el video. Que subí ahorita. En el video anterior de Cocinando con Mauricio. Que hasta quedó chévere. Y iban de irlo a ver. Aquí se los dedo por aquí. Aquí en la i. Entonces, el contexto es que ya pasaba media hora. El señor viene y me dice, va don Mauricio. Y yo le dije, no, le regalo el don. El teléfono, la pantalla. Se le quebró un filamento. Y no da imagen. Y yo le dije, ah, ok. Y la batería. Y yo le dije, y la batería. Me dijo, la batería. Está en dos voltios. Y de ahí no pasa. Y yo le dije, o sea, que no carga. No, no carga. No pasa. Le puse una batería mía. De las mías. Y la verdad. Sí daba. Sí, sí. Arrancó. O sea, le puse una pantalla. Otro celular. Todo así. Y arrancó y todo. Además, el señor me mostró. Pues, me lo trajo con la batería de él. La pantalla de él. Lo desbloqueé. Funcionó. Obviamente, lo bloqueé. Para que no me dieran las cosas que tenía allí. Ah, ok. Entonces, al rato fue. Me trajo el teléfono. Por ejemplo, me costó la risa 15 mil pesos. Y yo, no puede ser un puto. Porque la risa es tan cara. Ay, el país abajo. Iba en el país abajo. Bueno, y sí. Entonces, eso fue lo que pasó. Y cuando el señor me dice, vea. La batería está daña. La batería. La batería. Y yo, ¿cómo así que está dañada? Si la batería. La compré. Y yo, obviamente. La compré. Me dijeron que estaba bien. La vino probada. Y todo. A mi hijo. El muchacho. O sea. Porque la compré por internet. A mi hijo. No. La batería de ahí. No pasa. Y yo le dije. Y le dije. Yo la compré por internet. Y me costó 75 mil pesos. Justamente. Porque era original. Marica. No. Me estafaron. Me estafaron. No parece. Le he contado a mi mamá. Lo de la batería. Casi. Y me. Me riñó. O sea. Me regañó. Por eso. Este. A mi nunca me había pasado. De. De que me estafaron. Por internet. La verdad. Fui estafado. Muy. Muy bien estafado. Fui madre. 75 mil pesos. No se consiguen. Fui madre. Es muy duro. Yo conseguí 75 mil pesos. Para que me estafen. Así. O sea. por ejemplo la compré por mercadolibre y lo mal raco es que pille las opiniones pille las opiniones y nada nada de nada pero bueno pues se puede hacer me estafaron así que hay una primera vez para todo entonces la recomendación que le digo a ustedes que antes te compré por internet miren bien las puntuaciones y todo eso que diga que es realmente buen producto antes de comprar por internet y lo más recomendable es que compre en las plataformas ficciones no las compren así por así la rapa que no sucede no es una safada he visto vídeos cuando les están a favor estafado comprando iphone y yo porque está el iphone está bueno es el medio que saben si está bueno pero no el arreglo muy caro vale más los repuestos que comprar otro teléfono pero en el momento no hay entonces tengo que dar mi teléfono dañado y seguir usando que me prestaron de él con aquí que sigue grabando y hoy yo les quería contar mi vídeo hoy mi vídeo fue horrible otra vez lo dije que esta pesada está bonito no está bonito por adiós no sé me siento decepcionada de la vida esto está favo esto está favo esto está favo no 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 me siento horrible esto ahora está favo bueno como les comentaba al principio que que o sea lo del vídeo de kika nieto que yo lo vi y la pregunta esa que hicieron no me acuerdo a que le voy a dejar la pregunta que le hicieron aquí que que ella lo respondió de una manera que la verdad kika a mí no me gustó supuestamente eres cristiana porque tiene que porque tuvo que hablar así que supuestamente nos tolera prácticamente iría a muchas personas de la comunidad lgb lgbt o algo así lbtq o sea usted con esa respuesta afectó a muchas personas de la comunidad incluyendo a todas las youtubers de esa comunidad o sea aquí cada que está loca estás que estás pensando o sea hello reacciona hay que pegarle en el agnado por otra porque reaccione mi amor que la verdad no me gustó mucho esta pregunta yo no tengo nada contra ellos y yo tengo amigos que yo tengo amigas lesbianas tengo si yo solo yo las tolero o sea yo busco en google la palabra tolero y no la encuentra mi amor insuficiente iría a ver si reacciona mire ya tienes todavía la mente cerrada si se le cien verdaderamente tú eres cristiana desde de pensar porque tú la bien las cosas no o será que eres cristiana por aparentar como lo cantas en la verdad a mí me dolió mucho que usted haya referido a la comunidad lbtq y a todos junto a todos los youtubers ahí se incluyó just up la divasta la mafe méndez alejo y goa o sea sean villalobos o sea usted mami salud usted para dónde quiere llegar con cinco millones de suscriptores y a ver dime de verdad dónde quieres llegar a dónde quieres llegar los que lo que tú estás haciendo sinceramente está mal hecho yo no sé cómo lo acaba de decir ahorita donde no sé dónde quieres llegar con ese respuesta tan verdad no tengo ni palabras para responder un cambio para allá a ver palabras para responderte la verdad yo no sé es como jack por decirlo así que yo miré vídeo y yo como tú cada vez la cagas más sinceramente cada vídeo que sube cada día que cagan más sinceramente dónde está la quica diante dónde está dónde está la quica diante de verdad yo no lengua sinceramente no sé pero de rato vídeo no me gustó muchas veces echando mucha gente de verdad hasta exacte hacer los comentarios ya para la norma te quita sea que eso vaya ella lo que yo ya está en la conciencia de ella quería reflexionar no hacer un vídeo disculpen mis pingües discúlpeme por haber dicho eso porque la verdad no hay ninguna escuela no hay ninguna disculpa que valga mi amor ya he hecho hecho está bueno eso es lo que yo quería hablar sobre el vídeo de la quica nieta porque la verdad mi hija en la equipe pues bueno ese fue mi cuarto vídeo la verdad estoy me emociona porque es el cuarto ya si espero que le haya gustado este blog si fue así regalame tu mega like compártelo con tus amigos para que comparten el vídeo con más amigos o porque esta comunidad crezca se suscriban más al canal compártelo si compártelo por favor y comenta sobre lo del vídeo de quica nieto y comenta si tan estafado por internet espero que no le han estafado por internet y obviamente lo más importante es el mundo de la plataforma youtube que te suscribas a este hermoso canal suscríbete por favor suscríbete yo quiero que te suscribas suscríbete en el botoncito hermoso allá abajo abajo te quise suscribir a la comentar notificaciones que te avisara cuando suba un nuevo vídeo probablemente mañana y no es por más y nos vemos en otro vídeo bye bye quica te saqué mi corazón yo te amaba pero ya no te amo te odio no te amo